Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tio El Prito y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de la última hora de God of War Ragnarok Nuevo parche que tenemos el 2.02, un parche muy esperado sobre todo para los usuarios de Playstation 4 Así que en este vídeo vais a descubrir que es lo que arregla Además hablaremos de las ventas según un insider que habría tenido God of War Ragnarok en sus primeros días Y hablaremos de como el juego ha hecho canon a Playstation All Stars Battle Royale con un divertido easter egg Que podréis ver en el tercer enlace en la descripción Además, información oficial de Marvel's Spiderman Mice Morales Que ya sabéis que esta semana ya ha salido en Steam y está verificado para la Steam Deck Además, hablaremos de Stray y como Annapurna ha respondido con ironía a un usuario que se quejaba de las nominaciones de los The Game Awards Si no habéis visto el vídeo anterior, por favor tenéis que verlo Sobre todo para ver mi opinión personal sobre toda la polémica que se está formando en torno a Stray Y varios juegos que están nominados Además, hablaremos también de los requisitos mínimos y recomendados de Warzone 2 para PC Así que espero que estéis hasta el final Reventéis el botón de like como siempre Y os suscribáis al grupo de Telegram Uniros Dicho esto, empezamos God of War Ragnarok, nuevo parche 2.02 Disponible con todas las novedades Y en especial para la versión de Playstation 4 Y es que los desarrolladores de Santa Mónica Studio han lanzado hace unas horas El parche 2.02 para God of War Ragnarok La actualización afecta, como os he dicho, principalmente a la versión de PS4 De la que se han corregido varios problemas Según las notas oficiales publicadas en la web del estudio Sony, las únicas novedades de la versión de PS5 de la actualización Son ajustes de servicio que no se han especificado Y en PS4, en cambio, se han corregido varios errores Que ya se solucionaron en PS5 la semana pasada con el parche 2.001 Y en concreto los desarrolladores han afirmado Que han eliminado los problemas que hacían que la consola se bloqueara repentinamente Lo que ocurría al final del primer combate contra un jefe De forma aleatoria durante el juego O cuando se utilizaban los auriculares inalámbricos de Sony Platinum También se ha añadido la compatibilidad con el polaco para todas las versiones Como os he dicho en el primer enlace en la descripción Pues tenéis todos los datos por si queréis recorroborarlo y verlos por vosotros mismos Y el juego ha vendido 3,5 millones de copias Según un filtrador, God of War Ragnarok Habría vendido esta cantidad de copias Y es que estaría en línea con las expectativas que tiene la propia Sony Como digo el filtrador 1000iA ha dado estos datos bastante importantes Para los primeros 7 días de God of War Ragnarok en el mercado Protagonista del mejor lanzamiento de la serie en Reino Unido Es posible que el juego haya funcionado muy bien también en Estados Unidos y en Europa Aunque no se han publicado cifras oficiales La previsión interna inicial de Sony para God of War Ragnarok Era de 3,5 millones de copias vendidas en todo el mundo Durante los 7 días después del lanzamiento Hablando con alguien familiarizado con las cifras del sector Parece que el juego ha logrado ese objetivo Y el exclusivo de Playstation 5, mejor valorado de la historia Pues ha recibido con un enorme entusiasmo Ha sido por parte sobre todo de la prensa internacional Pero al parecer el público también está poniendo su granito de anera Para confirmar la calidad de este nuevo capítulo Que la verdad es que es muy alta Y es un juego altamente disfrutable y adictivo Y God of War Ragnarok ha hecho canon A Playstation All Stars Battle Royale Con un divertido easter egg Que podéis ver en el tercer enlace en la descripción Como ocurre con la mayoría de lanzamientos First Party de Playstation Grandes y pequeños Recién estrenado God of War Ragnarok Que está lleno de referencias Y easter eggs a otros títulos de Sony Algunos son más oscuros Otros son más evidentes Algunos son más difíciles de ver Y uno en particular ha llamado la atención de muchos Según ha descubierto Press Start Parece que hay un easter egg En particular en el título de Acción y Aventura Hace que la aparición de Kratos En Playstation All Stars Battle Royale Pues sea canónica El juego de lucha crossovers De plataforma inspirado en Super Smash Bros Se lanzó para PS3 y PS Vita en 2012 Y estaba protagonizado por personajes De varias franquicias de Playstation y de terceros Kratos por supuesto formaba parte de ese plantel Curiosamente en Ragnarok Kratos y Mimir pueden entablar una conversación Durante el juego En la que Mimir le pregunta por un torneo En el que participó una vez Y en el que luchó contra las bestias Canallas, princesas, muertos vivientes, autómatas Y el mejor músico de la historia Kratos se niega a hablar sobre el concurso Aunque la referencia es bastante clara Especialmente a Parrapa de Rapper Como músico en cuestión El director de la narrativa Matt Sofos También ha confirmado a la propia Press Start Que efectivamente se trata de una referencia A Playstation All Stars Battle Royale Ya es oficial Marvel's Spider-Man Mais Morales Está verificado para la Steam Deck Marvel's Spider-Man Es el segundo juego de Spider-Man de Insomniac Games Ya está verificado para la Steam Deck El anuncio lo ha hecho directamente La propia Insomniac Games A través de su perfil oficial de Twitter Que podéis ver en el cuarto de la escena de descripción Como recordatorio verificado Significa que el juego funciona perfectamente en Steam Deck Y que no hay limitaciones de ningún tipo con el juego Que los jugadores de la consola portátil de Valve Pueden por tanto empezar a jugar Mais Morales Sin ningún tipo de preocupación Así que es importante saberlo Y que lo sepáis en este título en cuestión Pues que está verificado para la consola de Valve Un juego más que amplía el catálogo de la consola Ya sabéis que hay muchos otros juegos que se pueden jugar Pero que no están verificados Y verificados significa que el estudio en cuestión Se ha preocupado para hacerla compatible Para la Steam Deck de Valve Es algo pues la verdad que se agradece Y ahora hablamos de Stray Y toda la polémica en torno a los The Game Awards Y es que un usuario se ha quejado De que el juego esté nominado a los The Game Awards Y Ana Purna le ha respondido corinoría Ironía, perdón Stray, como ya sabéis Recibió sorprendentemente varias nominaciones En los Game Awards 2022 Incluida una en la categoría de Game of the Year El juego del año Un logro realmente rotundo Para la aventura de Blue 12 Studios En concreto la lista de finalistas Vio como Stray se llevaba 6 nominaciones Un usuario se quejó de esto Diciendo que si ganaba Perdería la fe en la industria de los videojuegos Y Ana Purna le respondió irónicamente Con un GIF que podéis ver En el quinto enlace en la descripción Stray, desde luego Y bajo mi punto de vista Es una pequeña joya indie Una aventura capaz de ofrecer Pues secuencias realmente Evocadoras, ¿no? Una historia desde luego fascinante Si tenéis que jugarlo Es conmovedora en algunos momentos Y se apoya en unos sólidos cimientos Con un lore muy bien escrito Si esto es suficiente o no Para justificar que Stray Haya acabado entre los finalistas De los Game Awards Incluso sobre todo en la categoría De juego del año Eso es otra cuestión Ya lo explico en el video de ayer Por eso os recomiendo mucho Que veáis el video de ayer Es importante para que entendáis Todo el lore de lo que está pasando Con toda esta historia Por lo tanto Será sobre todo muy interesante Saber cómo irán las cosas En la gala La fecha de ceremonia de entrega de premios Que está fijada para el próximo 8 de diciembre Y desde luego estaremos ahí Para informar de todo Y estaréis viendo en pantalla Los requisitos mínimos y recomendados De Call of Duty Modern Warfare De Warzone 2 Perdón Modern Warfare no De Warzone 2 ¿Por qué digo de Modern Warfare 2? Porque los requisitos son exactamente los mismos La página de Steam De Call of Duty Warzone 2 Ha desvelado los requisitos mínimos Y recomendados de sistema Para la versión de PC del Battle Royale Gratuito de Activision Son prácticamente idénticos A los de Modern Warfare 2 Así que si puedes ejecutar La última entrada de Infinity War En la serie Con tu configuración No deberías de tener ningún problema Con Warzone 2 Como os digo Los recomendados Por ejemplo Pues bueno Es que son idénticos A los de Modern Warfare 2 Supongo Que los recomendados Te permitirán jugar a 60 frames por segundo Con una resolución de 1080p Y todos los ajustes gráficos en alto Y del mismo modo Es probable que con una GPU RTX 3060T O una RX 5700 Podrás jugar a 120-144 FPS Mientras que para 4K Con altos FPS Pues necesitarás ya una RTX 3080 O la RX 6800 XT Son las opciones más adecuadas Sin preocuparse por las tarjetas de vídeo De nueva generación de AMD y Nvidia Así que ahí los tenéis Echadle un vistacillo En la página web Gracias a todos por estar ahí Chao, chao